El camino que nos une, hasta allá me anulcó Un sonjo es un cancion de asqueante, de una iglesia de hermosura De paisaje es atribuente, decorada por las nieves Aunque el destino me llama, siempre te amaré a mi casina linda El perfume de las flores, es un linda franquense Da belleza para mi tierra, con su franca montañosa Antasinas vuelven siendo, sus vestidos de colores Las antasinas son bonitas, igualitas sus paisajes Adornan y perfumadas, con las flores de colores Las antasinas son bonitas, igualitas sus paisajes Adornan y perfumadas, con las flores de colores ¡Vamos, Felipa!